Atención, atención, mucha atención, mucha atención. Ha llegado la hora, este es el momento perfecto. Prepárense para recibir una avalancha de ritmo y mucho sabor. La inspiración, el coraje y la entrega, pero sobre todo, el talento y la constancia son los verdaderos elementos de la suerte. ¡Sí, señores! ¡La suerte sonidera! ¡La suerte sonidera! ¡Sí, señores! ¡Silencio, conmigo silencio! ¡La noche de la cultura, sin ventana de ritmo! ¡Sí, señores! ¡Años de trayectoria! ¡Con un paso firme y seguro! Y ahora, con el linaje de toda una dinastía, sangre nueva y poderosa, despechar Colombia, México. Tranquilo mijo, que llegó papás Apoderándose de todo el territorio Desde Santa María, Huaychoculco Chalco, Estado de México La Dinastía Contreras Embadiendo el escenario Derramando ritmo, sabor y sentimiento Señoras y señores Titanium Records Presenta a su artista exclusivo La suerte solidera La suerte solidera Todo está listo Así, comenzamos Y que mi micrófono, por favor Desde el inalámbrico, por favor No llega, no llega ¿Dónde está prendido? Checa tu mensaje, le talé es bueno, por favor Te mandaron un mensaje de aquí, del escenario ¡Aplausos para todos ustedes que están hoy presentes! Y les saludo a la comisión Fuerte el aplauso a la comisión Pero quiero un aplauso todavía más, más, más fuerte Para nuestra reina aquí presente Fuerte el aplauso para ella, por favor Aplausos para Bania Aplausos a la comisión organizadora Y casa de cultura, amor y paz Y al pueblo en general Porque gracias a todos ustedes Estos eventos se llevan a cabo, ¿verdad? Y bueno, pues claro que sí también El aplauso para la reina del carnaval 2024 Bania, venga fuerte el aplauso para Bania Fuerte las palmas Y por supuesto también a la reina saliente del 2023 A Kelly Venga fuerte el aplauso para ellas, ¿cómo no? Y bueno, pues ya nada más estamos checando Los últimos detallitos Arrancamos y vámonos Recio Pues vámonos Recio, jóvenes A partir de este momento Todo el mundo buscando a la chica más guapa Y de verdad, de corazón Le doy gracias a la comisión Nos venimos a conocer Nos vamos a conocer Nos va a hacer una amistad muy chingona De verdad, mil gracias Mil gracias Me da mucha pena, pero Vengo a dar todo en este escenario El día de hoy para todos ustedes Así que todo el mundo agarrando pareja Y vámonos con los éxitos Éxitos del tercer milenio Y eso dice que dice Sentimiento Ritmo Y venga ese sabor Esta noche bella de alegria me muero Esta noche bella de alegria me muero Hay cumbia que marchaban sonando los cueros Hay cumbia que marchaban sonando los cueros Cumbia que marchaban sonando los cueros Y yo le doy gracias a la gente que marchaban sonando los cueros Cumbia que marchaban sonando los cueros ¡Muchas gracias señores! ¡Estamos iniciando! ¡Y este es el saber y sabor de la cumbia en México! ¡A ritmo! ¡Tengo algo más sabor! ¡Suena mi tambor! ¡Sabrosito, sabrosito el tamborcito! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Así que todos sean bienvenidos! ¡Estamos iniciando! ¡Sarmatil Trabaja! ¡Cómo dice que dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡kę en tulagen! ¡Ai-e-ai-ai-din! ¡Ai-e-ai-ay, Gadま! ¡ można dar alullenro! ! ¡Dale un besito,.'" ¡Dale un besito, amigo, dale un besito! Álesta Blindía ¡Sabrosa! ¡Mi cumbia! Esta noche media de arena me muero Esta noche media de arena me muero Hay cumbia que vallaban sonando los vuelos Hay cumbia que vallaban sonando los vuelos ¡Ahora! ¡Si llores la acordeón! 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 ¡Gracias!